¿Dónde están los negativos? Eh, un momento, solo pidió las fotografías. Estas fotografías son simple papel si no existen los negativos. Esto no es más que una broma pesada, ¿verdad, señor Moss? Por favor. Los dos sabían exactamente lo que estaban haciendo y estuvieron en la casa. De acuerdo en reírse un poco. Allá viene. Tendré que quitarle los negativos yo mismo. Hey, hey. Señorita, acabo de pasar al comisario en la carretera. Estaba con unas personas y yo de... Me pareció que estaban muy preocupados. Eran mis amigos. Parece que a los muchachos se les acabó la gasolina. Yo voy para allá. Si gusta, la llevo. No vayas con él. ¿Qué tiene de malo? Señor Moss, nos equivocamos al involucrarnos con usted. Nosotros lo reconocemos. Al principio sí era divertido. Pero no dejaremos que Cindy corra peligro. Denme esos negativos ahora mismo. No quiero que interfieran en mis planes. ¿Oyeron? ¿Estás? 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 ¡Comisario! 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 ¡Ya se quiere, comisario! ¡Deprisa! 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 ¡Venga! Comisario, no existen esos ovnis. Todo fue un truco. Creamos una ilusión para espantar a la gente. Cindy, ¿estás bien? Sí, sí, nada más, pero... Nos involucramos con el señor Moss. ¿El vendedor de bienes raíces? Sí, nos persigue. Quiero los negativos de las fotografías de Cindy. Se va a escapar. ¡Ah, poderosa Isis! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Issis, me tiene que ayudar! ¡Los OVNIs me están persiguiendo! Pero, señor Moss, usted sabe que los OVNIs no existen. ¡Claro que sí, yo mismo los vi! ¿Usted no? ¡Míralos! Los vi, le juro que los vi. Eran tres platillos. Comisario, cuide a este hombre. Asegura haber visto unos ovnis. Le juro que los vi, sí, sí. Eran tres platillos. Venga conmigo, señor Moss. ¿Por qué no me creer? Vi tres platillos y me estaban persiguiendo. Esto fue lo que usamos para crear una ilusión de ovnis. Y el señor Moss me daba los autos para que los dejara a la orilla de la carretera. En realidad nadie desapareció. Yo fui el que rentó esa cabaña para que todos pensaran que alguien había vivido ahí y después había desaparecido. Ajá. Oro y polvo de oro. Moss nos dijo que había encontrado una nueva veta de oro y que atravesaba las propiedades de muchas personas. Eso no lo sabíamos. Jamás no nos dijo. Sí, lo sé. También nos lo confesó. Vaya proyecto. Quiso espantar a los propietarios para que le vendieran sus propiedades. Y casi tuvo éxito. No queríamos dañar a nadie. Todo comenzó como una broma inofensiva. Sin embargo, somos culpables. Sabíamos que hacíamos mal, pero no dejamos de hacerlo porque pensábamos que era divertido. Ustedes ayudaron a Cindy y detuvieron a Moss. Es lo importante. Pero sufrirán el castigo por lo que hicieron. Necesito que los dos me den su declaración y después iré a hablar con sus padres. Vengan conmigo. Una manguera de gas para quemar la tierra. Un proyector para que aparecieran las fotografías de los ovnis. Y equipo de sonido. Con razón me engañaron. Estoy de acuerdo, Rick. Con razón. ¿Dónde está Andrea? La dejé en la carretera. Tengo que decirle lo que pasó. Día panoviento, te vengo a implorar. Llevarme ahora, que quiero volar. ¡Andrea! ¡Andrea! Aquí estoy. Es que no vas a preguntarnos qué nos pasó. Por la cara que han puesto, diría que atraparon al señor Moss. Que Art y Chick ya confesaron todo. Y por tu mirada diría que tienes algo que decirme. Ya lo creo. Fue fantástico. Isis estaba allí y debió verla. ¿Sabe una cosa? ¿Cómo es que nunca está presente cuando Isis está allí? No lo sé. Yo creo que tú y Rick son más amigos de ella. Creo que todo fue mejor así. Sucedieron muchas cosas. Emociones que creo que te habrían hecho daño. Tienes razón, Rick. En momentos como ese es mejor que una mujer no esté presente. ¿Podría estorbar?